Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos pa' eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Gracias.